En los mar, el invitado. La entrevista del día es con el alcalde del cantón Eloy Alfaro, el economista Richard Mina. Economista, gracias por estar aquí. ¿Qué balance hace así rápidamente de lo que ha sido este año 2011 para su cantón? El cantón Eloy Alfaro. Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches, periodista, ciudadanía de Esmeraldas y de la provincia. Yo diría que en términos de la obra pública que se ha venido desarrollando en nuestro cantón, pues podemos determinar que hay avances importantes en obras como la fase final del alcantarillado sanitario de Borbón, de Limones, que se está construyendo. ¿En las dos ciudades? No, no, en Limones. Esa obra es una obra que ya está para entregarse. Aspiramos que algo le ha ocurrido al contratista que se ha trazado. Además debía incorporarse la construcción de aceras, bordillo, en algunos sectores de la ciudad de Limones. Aspiramos que esa obra, más tardar el mes de febrero, enero, febrero, ya se haya podido entregar obras importantes que se han empezado a construir en Limones, como es el tema de la regeneración de la calle Juampío Montúfar en su primera etapa. En Borbón, la construcción del alcantarillado de aguas lluvias en la calle Río Verde, construcción de aceras y bordillo en la calle Río Verde, y hoy adoquinado de esa arteria principal. Hay otra obra de importancia que se inició en Borbón, por alguna situación en el orden técnico y algún cuestionamiento hubo por parte del Consejo en la construcción del asfaltado perimetral de la calle artesanal. Pues estas son obras realmente importantes que se ejecutan acá en nuestro cantón, el Hoy Alfaro, y está proyectado para el próximo año construir algunos sistemas de alcantarillado y de agua potable para algunas comunidades con recursos del Banco Elito. A eso iba, para el sector, las llamadas parroquias rurales, ¿qué es lo que el municipio ha podido hacer? Porque el Hoy Alfaro tiene una geografía realmente que no es fácil poder resolver todos los problemas, pero ¿qué se está haciendo en el sector rural? Bueno, lo que se ha proyectado para el sector rural, en el caso de las parroquias, Maldonado tiene construido su sistema de agua que no está trabajando en un 100%, por ello hemos planteado al Banco del Estado el mejoramiento del sistema de agua, la construcción del alcantarillado sanitario de Maldonado. Colón Eloy tiene agua potable, logramos darle agua potable con la participación de OYM, estamos planteando la construcción del sistema de alcantarillado. Timbiré tiene agua a través del proyecto múltiple Timbiré-Selva Alegre, también con el aporte de la cooperación internacional, y estamos planteando el alcantarillado para Timbiré, el alcantarillado para Selva Alegre, el alcantarillado y agua potable para La Tola, en el caso de la parroquia Telenví, se está ejecutando el sistema de agua potable, San Francisco de Onzole, mi pueblo de nacimiento, está igual para subirse en el portal de compras públicas en los próximos días, a través de la subsecretaría de agua potable y saneamiento, para construirse el sistema de agua potable y alcantarillado en la parroquia San Francisco. Y en materia de estudios... No me dijo nada de la parroquia Anchayaco, que en cambio es en mi parroquia natal. Así es. En el caso de Anchayaco, pues, se ha trabajado en coordinación con el MIDUBI, a través de un convenio con el MIDUBI, y la Junta Parroquial, para lograr la reubicación de Anchayaco, está avanzando ese proyecto, y ese proyecto es un proyecto completo, que tiene la construcción de las viviendas, la construcción de agua potable, y la construcción del sistema de alcantarillado. Le he escuchado en esta entrevista hablar mucho de alcantarillado para algunas parroquias. ¿Considera usted que este quizás es el problema, es decir, agua potable y alcantarillado es el problema más grave que tiene el cantón de Loya Alfaro? Así es, periodista. ¿Por qué? ¿Cómo resolverlo definitivamente? Porque en materia de agua potable y alcantarillado, debo decirle que hace seis años, siete años, de lo que asumimos la responsabilidad de dirigir los destinos de la municipalidad de Loya Alfaro, y debo decirle, ciudadanía de Esmeraldas y de la provincia, pudimos heredar a un cantón en cero porcentaje de agua potable y alcantarillado. ¿Cero? ¿Cero por ciento? Cero. Cuando le hablo cero significa que no tenía agua potable... Ni la cabecera cantonal. Ni la cabecera cantonal. Borbón a medias de un agua totalmente putrefacta, que no podíamos decir que era agua potable. Era agua potable, era agua que la mandaban entubada y como sabe. Así es. ¿Pero en qué porcentaje ha podido usted resolver hasta ahora? El estimativo que tenemos en agua potable y sistemas de alcantarillado sanitario, estamos en un promedio de un 35-40%. ¿Falta bastante? Falta mucho, mucho. Por eso es que a nivel del Banco del Estado, nosotros tenemos planteado algunos regionales, proyectos de agua potable, que ya empezamos el tema de los regionales. Yo no sé si usted haya podido escuchar, pero la ciudadanía debe haber escuchado en los spots publicitarios que ponemos, los regionales 1, 2, 3, 4. Y es allí donde nos hemos planteado el regional Limones, que da agua potable a Limones, a Canchimalero. Están los estudios para llevar el agua desde Limones al Bajito, Santa Rosa, Pampanal de Bolívar. Todos estos, en esa parte ya tenemos los estudios, estamos buscando ahora el financiamiento, se han colocado algunas instituciones, y nos planteamos la segunda etapa de ese regional, que en el caso de Tolita Pampa de Oro, el sector de Cacahual, el sector de Garrapata, hasta llevar este proyecto a Pasada de Palma. Y luego otro regional, que es el regional La Pampa, Ranchito, Los Atajos, y el cuarto regional, que es el regional Santo Domingo, San Cudo, Colón de Ónzole. Así es. Pero, señor alcalde, es decir, el Cantón de El Vial Faro no debería tener problemas para abastecimiento de agua si se hacen realmente los trabajos adecuados. Pero, de acuerdo a lo que se ha denunciado, lo que podría ocurrir es que, por las mineras, se cree un problema serio para abastecer de agua potable a las comunidades. ¿Qué opinión tiene usted de esta denuncia que se dice que el agua ni siquiera saca para el consumo humano de las investigaciones que han salido? Bueno, ya las investigaciones que pudo realizar la Secretaría de Aguas, y en la que se determinó que las aguas del río Santiago o el río Cayapa estaban realmente contaminadas, en el caso del Cantón San Lorenzo, en donde la Defensoría del Pueblo, a través del juzgado de garantías penales de San Lorenzo, pues, impuso unas cautelares. En esas cautelares se determinó que tanto los municipios de El Vial Faro como de San Lorenzo debíamos proveer de agua potable de manera inmediata cada una de estas comunidades. ¿Eso es por banquero? Así es. ¿Para el futuro? ¿Así es permanente? ¿Qué vas a hacer con una situación de... Bueno, eso es lo que estamos cumpliendo hasta hoy y eso es lo que le estamos diciendo a todos los organismos pertinentes a efectos de poder resolver definitivamente el problema de estas comunidades. Es por ello que hemos planteado al Banco del Estado el asunto de estudios con recursos no reembolsables, a la Subsecretaría de Agua Potable y Saneamiento están planteadas también las necesidades, al programa de gobernabilidad del agua que estamos trabajando con el ingeniero Eduardo Martínez a efecto de lograr un convenio y poder rehabilitar algunos proyectos de agua en muchas de estas comunidades que por pequeñas cosas realmente han dejado de funcionar para de esta manera dar una respuesta frente al tema de contaminación de las aguas de estos ríos. Una última cosa porque se nos acaba el tiempo. La planificación que realizan en el gobierno provincial porque ahora ustedes son consejeros ¿qué balance se puede hacer en torno a lo que espera el cantón y el hoy al faro del gobierno provincial? En dos minutos. Bueno, yo diría que para el cantón y el hoy al faro este año que termina yo diría el aporte del consejo provincial es por más de un millón de dólares bien no preciso allí dos millones y más de dólares ese fue el reporte que realmente se me entregó en obras de importancia el día de hoy se está construyendo la vía lavadero Las Delicias San Francisco de Onsole esta obra pues beneficia a los dos cantones tanto al cantón Río Verde como al cantón el hoy al faro igual la construcción de vías importantes como es el caso de la vía la vía La Tola Garrapata Borbón esa vía el consejo provincial la está trabajando la vía que nos conduce desde desde Selva Alegre hasta el kilómetro 6 esto es con dirección a la parroquia a la parroquia a la parroquia Telembí a la parroquia Playa de Oro estas son importantes vías que se están trabajando y el tramo de la vía que nos conduce desde la Y de Maldonado hasta Timbiré que estaba faltada son vías que el consejo provincial las está trabajando con recursos del consejo provincial significa que el haber entregado el año anterior en este año que todavía no termina dos y más millones de dólares frente a un escuálido presupuesto del consejo provincial que lo que se designó el año anterior para el tema de de obra pública fueron cinco y más millones de dólares y eso se repite para este año el presupuesto del consejo provincial está estimado en cuarenta y más millones de dólares y de ello son cinco y más millones de dólares que este año están destinados para para la para obra pública gracias el alcalde del cantón Eloy Alfaro economista Richard Mina vamos a la pausa volveremos con otras noticias para ustedes en instantes y más y más y más y más Gracias.